¿Sabes que existen juegos que pueden potenciar conductas no deseadas en tu perro? Que pueden hacer de tu perro un perro nervioso e incluso agresivo. Si no conoces esto, quédate que comenzamos. Muy buenas, querida familia, muchas gracias, como siempre os digo, por estar aquí una vez más junto a mí y si de nuevo, bienvenido. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y poco hablado. Y es sobre el juego. Muchas veces jugamos con nuestro perro de un modo y con un tipo de juguete que puede potenciar sin darnos cuenta conductas no deseadas, problemas conductuales, como podría ser nerviosismo, ansiedad, comer cosas del suelo, agresividad incluso. Por tanto, es muy importante que conozcas qué errores no debes cometer para que no ocurra esto con tu perro, para que no aprenda estas conductas no deseadas. A continuación vamos a ver una serie de errores para que no los cometas y si los estás cometiendo, que dejes de hacerlo para no potenciar esas conductas no deseadas que vamos a ir viendo. El primer error quizás te sorprenda, pero es jugar al tira y afloja con tu perro. Este juego consta de darle un juguete, un mordedor, un trapo, que el perro se enganche a ese juguete, esté mordiéndolo, y nosotros tiremos de ese juguete. Por tanto, aquí ocurre como un tira y afloja. En este momento es muy normal, incluso común, que el perro se ponga a gruñir, porque el perro quiere ganar su juguete. ¿Y qué es lo que ocurre con este tipo de juego? Pues que este juego fomenta mucho el instinto de presa. No quiero decir que sea un mal juego, sino que al final hay que ser conscientes de cómo jugamos con el perro, porque lo habituamos a ciertas conductas. Os quiero hacer una pregunta. ¿Queréis que vuestro perro sea un perro casero, doméstico, que no dé problemas de mordida? ¿Queremos eso? ¿O queremos en cambio potenciar la mordida, el instinto de presa? Si lo que quieres es un perro tranquilo y obediente, y que no tienda a morder, lo ideal es que dejes de usar este juego, que no juegues a este juego. Pero si quieres un perro que el día de mañana haga mordida o cualquier deporte, pues sería un juego ideal para ello. Por tanto, que te hagas consciente de que si al final juegas con tu perro a morder un objeto y acostumbrarlo a tirar de ese objeto y que incluso gruña, pues esto va a ser un hábito y una forma de ser de tu perro. Y el día de mañana puede ocurrirte incluso que tu perro coja algo que tú no quieras que coja, vayas a quitárselo de la boca y tu perro empieza a jugar a un tira y afloja. Es muy común. Y entonces te darás cuenta de que este tipo de juego no trae tantos beneficios con tu perro. Y mucho menos si tu perro tiene problemas de mordidas o agresividad. Es decir, el perro aprende un repertorio conductual cuando tiene algo en la boca, él ya sabe que aquí lo que hay que hacer es tirar, tirar para conseguirlo. Y es muy difícil que diferencie cuando estás jugando a cuando no. Por tanto, no te aconsejo que juegues al tira y afloja. Otro error también muy común y que se ha hecho muy famoso con esto del confinamiento y el COVID es enseñarle a tu perro, jugar con tu perro a buscar comida del suelo. Este juego consta de repartir comida escondiéndola debajo de un cojín, detrás de una puerta, que el perro la busque y se la coma. Y aquí de nuevo es que no es que sea un juego malo, sino que al final podemos potenciar paralelamente conductas que no queremos. Si tu perro come cosas del suelo cuando vas por la calle, lo ideal es que no juegues a este tipo de juegos, porque potencia eso, potencia la búsqueda y el comer cosas del suelo. Si quieres un perro que busque sustancias, pues fenomenal. Pero si no, al final, este juego tiene unas consecuencias negativas, que es eso. Que tu perro al final busca por todos sitios para obtener comida. Y aquí está lo peligroso. Como en la calle coja algún mal estado e incluso veneno, pues puede correr peligro su salud. Por tanto, no aconsejo que juegues con tu perro a buscar comida del suelo. Quizás sí en una superficie. Pero tiene tu perro que aprender que la comida solo aparece, ideal, ideal que solo entienda eso, que solo aparece de tu mano o de su comedero. El tercer error, también común, es que tus juguetes o incluso los de tus hijos sean también los juguetes de tu perro. El error consta de compartir los mismos juguetes. Si tú le das a tu perro un peluche, no va a diferenciar cuál es el que le has dado y ya es suyo y cuál es el que aún sigue siendo tuyo. Por tanto, va a coger ambos y ahí empieza el conflicto. Incluso si juegas con una pelota de tu hijo y tu hijo hay días en los que quiere jugar solo y él quiere jugar con su pelota, porque al final también es una pelota, es compartida, pues aquí de nuevo empieza el conflicto. ¿Qué te aconsejo? Que tu perro tenga sus juguetes, sus propios juguetes, pero no cometas este error. El siguiente error es darle a tu perro un palo para jugar. Muchas veces vamos al campo, a la calle, no llevamos la pelota del perro y bueno, encontramos un palo y lo cogemos. Consta al final de tirar el palo, que el perro vaya por el palo, que lo mordisquee... Bueno, pero aquí cuidado. Pregúntate primero, ¿tu perro rompe, muerde los muebles de casa, los muebles de madera? Pues cuidadito, porque si le damos un palo es muy parecido a la pata de la mesa de tu casa. Además de que puede llegar a ser peligroso porque la madera se astilla y si le das un juguete, un palo, tu perro puede llegar a hacerse heridas y tener problemas incluso si se lo tragase, pues imagina. Lo mejor, lleva siempre un juguete cuando vayas al campo o a la calle. Un juguete de tu propio perro. Otro error, que también lo veo mucho, es jugar con el perro a enfurecerlo, a enfadarlo. Este error es más común en los hombres, que soléis jugar con el perro a combates, a batallas. ¿Qué consta? Pues de empujar, de meterle la mano en la boca, de revolcarse en el suelo con el perro. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que nuevamente estamos fomentando conductas que no queremos. Muy probablemente ese perro se habitúe a mordisquear al dueño y hay ocasiones en las que al final al dueño no le parezca divertido. Pero este dueño tiene que tener claro que por otro lado está fomentando eso mismo. Además de que, bueno, podría ser divertido, pero sin darte cuenta puedes estar potenciando que tengas un perro reactivo e incluso agresivo. Por tanto, no aconsejo para nada jugar a enfurecer al perro, a las batallitas, a los combates, olvidaros. Otro error también común es jugar con tu perro a perseguirlo, a un pilla-pilla. Este tipo de juego consta en perseguir, en correr detrás del perro. De primeras se puede ver que, bueno, es divertido, incluso hacéis ambos ejercicios. Pero, bueno, ponte a pensar. Cuando a veces vas en busca de tu perro porque ha hecho algo mal, o cuando estás en un parque y vas a recogerlo, amarrarlo con la correa para llevártelo, ¿ves que tu perro empieza a correr, a huir, incluso a jugar del mismo modo, para que tú le persigas? Si te ocurre, al final este tipo de juego va a fomentar eso. Y el día de mañana, pues es muy incómodo que tengas que estar en el parque más de 30 minutos para poder ponerle la correa e irte. Por tanto, es un tipo de juego que tampoco aconsejo y que se considera un error. Otro error es darle a tu perro como juguete objetos cotidianos, como podría ser una botella vacía, una zapatilla vieja, un trapo viejo... Y es que al final el perro no diferencia del trapo limpio, del trapo viejo, de tus zapatillas viejas o las nuevas. Es decir, va a coger muy posiblemente tus zapatillas nuevas. De nuevo, olvídate de darle tus cosas. Cómprale juguetes propios de perros. Otro error, que es muy, muy perjudicial para tu perro, es que juegues con piedras. A tirarle piedras para que vaya a recogerlas. Ocurre igual muchas veces que vas al campo, se te olvida el juguete o no lo llevas, el juguete del perro, ves piedras y te pones a jugar con las piedras. Uff, pues es malísimo porque primero, se las podría tragar. Fatal. Segundo, se puede romper sus dientes. Y tercero, estás habituando a tu perro, que si estás por la calle paseando con correa, por ejemplo, si se encuentra piedras, las va a coger. Y por tanto, tus paseos van a empezar a ser muy incómodos. Otro error, que también veo mucho, es jugar con la correa del perro. Cuando está atado, cuando está suelto, si el perro coge su correa, nos ponemos a jugar, si tipo también el tira ahí afloja, o cuando va amarrado y el perro empieza a mordisquearla, igualmente le dejamos, jugamos ahí con él. ¿Qué es lo que ocurre? Que llegará el día en el que ya no te parezca divertido, y tengas que comprar muchas correas porque las rompe tu perro, y porque al final vas paseando y tu perro saltando, mordisqueando la correa. Por tanto, olvídate de jugar con su propia correa. Nuevamente, juega con sus juguetes. Y otro error, que vamos a ver hoy, es un error que es muy básico y principal, y que afecta mucho los problemas conductuales. Y es, que si tu perro ladra, le das un juguete. Que si tu perro rompe o muerde, le das un juguete. Recuerda que el juego es un reforzador, como también lo es la comida y el afecto. Por tanto, toda conducta de tu perro que vaya seguida de juego, hará que esa conducta se mantenga o se aumente en un futuro. Por tanto, si el perro está mordisqueando la cama, la va a romper, y bueno, le damos un juguete para que mejor rompa o muerda su juguete, al final, podría entender tu perro que ese juguete es un premio por romper la cama. Cuidadito. Lo mismo ocurre si tu perro acostumbra a ladrar, a ladrarte a ti, para que juegues con él, para que le lances la pelota. La conducta de ladrar se podría generalizar en otros ámbitos, y que tu perro aprenda a ladrar para pedir cualquier cosa. Igualmente, esto podría llegar a ser muy molesto, así que mucho cuidado y no cometas este error. ¿Sabías estos errores? ¿Te pasaba esto? ¿Te ocurría? Bueno, no te preocupes que a partir de ahora ya no lo vas a hacer más, y por tanto, esa conducta no deseada de tu perro probablemente no ocurra o se vaya reduciendo. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta que te leo si tienes alguna duda o comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal para aprender mucho más junto a mí. Y nos vemos, aquí te espero, en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!